¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo se la están pasando? Pues ahorita quisiera checar, vamos a hacer una video de acción sobre un video que ya tiene unas semanas que sucedió, ¿no? Sobre el noticiero de TV Azteca, una nota que dio sobre los otakus, que según me dijeron que habló cosas negativas, ¿no? Que incita a la... no sé si puedo decir esas palabras, voy a tenerla que censurar, creo, no sé cómo sean los derechos de autor Ustedes saben que incita, ya saben a incitar a acosar a la incitación a menores, ¿no? Y pues vamos a checar, ¿no amigos? Vamos a checar este video que me recomendaron Viera sobre la polémica otaku, otra polémica que está pasando Y pues ya llegó hasta los noticieros, ¿no? En TV Azteca Y pues vamos a checar amigos, vamos a ver aquí el canal de... donde supuestamente está el video, ¿no? Nada más creo que TV Azteca otaku, si pongo TV Azteca otaku es lo que aparece en el video TV Azteca otaku, esos otakus Ya, ojos de... ojos de anime, ya son los ojos grandes Aquí está compas, compillas de portaje de anime Ok, vamos a escuchar el videíto, amigos Y pues vamos a reaccionar, ¿no? A ver qué show, ¿no? Con esta... con este pedo de los otakus, ¿no? Pues vamos a darle duro Por el tema de la pandemia, todo el mundo pasa más tiempo encerrado en su casa Eso nos obliga a que tengamos... o estemos más amarrados a la tecnología Muchos padres ocupan para distracción de los niños, toma el celular y vete para allá Han transcurrido días, semanas y tal parece Que el encierro de la alerta sanitaria por el COVID-19 no tiene fin Detrás de las puertas, los roces y los hartazgos crecen Y es cuando un dispositivo móvil se vuelve el remedio perfecto Para aislar la demanda de atención de los pequeños ya desesperados por no salir de casa Yo creo que al no poder salir, pues estamos más inmersos en redes sociales Eso es lo que buscan los depredadores cibernéticos Niños navegando en las redes, dicen los especialistas No es posible que en esta época, además en cuarentena, los menores... Creo que eso va para el mensaje, creo que va para allá, a los acosadores A los... ya saben la cuestión que pasó en Tijuana, ¿no? Sobre ciertas personas, los que hacen los eventos ¿Cómo se dice? ¿Me fue el nombre, amigos? Los... ya saben, los organizadores de eventos, ¿no? Y los animadores, por ahí que uno que otro, ¿no? Que hubo una polémica acá por mi zona en Tijuana Sobre personas que los empezaron a... a reportar Por hacer acciones ilícitas en el término del... pues del ambiente otaku, ¿no? Que sucedió no hace mucho, bueno, antes de la pandemia Porque aquí en Tijuana había un chingo de eventos de... pues de anime y todo ese show, ¿no? Y muchas personas fueron... ya pues sacaron los trapitos al sol Muchas muchachas, diciendo que ciertos organizadores las acosaban, ¿no? Sexualmente, siendo que son menores de edad Además de otros... de unos animadores Por ahí hubo el caso como de tres personas De hecho, un güey no tiene nada que... bueno, un güey no está ahí en Tijuana Es un güey que... entre comillas estaba reconocido en... en ciertas partes de... de México Pues fue un... un organizador en Tijuana en sus tiempos, ¿no? Pero también se... se llevó este... cola que le pise, ¿no? De muchos humores y eso El güey... pues este güey... la neta que tiene una... un don de la palabra Se ha desmerado de cualquier cosa de opinión o crítica que se le han dado Y... pues... no... no sabría qué decir, ¿no? Yo me ausenté ese tiempo... mucho Me ausenté bastante tiempo en todo esa... todo ese ambiente otaku ¿No? Como les dije en un video que comenté Que les hice una crítica de... di mi opinión sobre esas personas Eh... no puedo opinar... no puedo opinar nada más Pero... ahorita ya me dieron... eh... personas... eh... cercanas a mí Ya me dieron más información... a lo que... ya... ya estoy este... ¿Cómo dice? Armando el rompecabezas Y si tiene... si tiene este... lógica las... los hechos de unos y otras personas, ¿no? Eh... pues por ahí ya... ya tengo casi resuelto el misterio este Que próximamente... que se dé o ya tenga la oportunidad Voy a hablar del tema, ¿no? Y pues... si tiene algo de congruencia, ¿no? Pero pues esto no tiene nada que ver... esto nomás es... una crítica a lo que... A lo que estoy diciendo, ¿no? De lo que pasó en mi zona, ¿no? Y pues vamos a seguir con el video, ¿no? Vamos a darle... ¡Ah! 15 años, tengan un teléfono... un teléfono... y se lo puedan llevar a su habitación... Eh... o una laptop... y desde ahí puedan tomar fotos y enviarlas Al hacer un recorrido por las redes... una activista defensora de los derechos humanos... Encontró páginas de pornografía infantil, con imágenes animadas y otras... Con escenas reales que involucran a menores y que son vistas por los mismos menores Son cuentas que se están abriendo desde... Aún no sabemos... lo estamos... lo estoy trabajando con policía cibernética Pero ya tenemos 11 cuentas detectadas No podría decirte cuál es su origen porque hay diferentes... Diferentes niños... parece que diferentes países Expertos en redes y seguridad de la información dan cuenta de que esos depredadores cibernéticos Están creando videos con supuestos animes para llamar la atención de los menores Eh... aquí... pues... si tiene como... Lógica, ¿no? lo que dice... congruencia a lo que dice aquí el compa de esas personas, ¿no? Porque uno no sabe quién realmente es la... aquella persona que... Que está en ese perfil... que solamente tiene un pinche mono chino, ¿no? Como dicen las doñas, ¿no? Eh... realmente sí... hay personas... Bueno, más que nada los... las víctimas son aquellos... son niños muchas veces, ¿no? Pero entre unos 12 a 15 años que tienen una ideología un poco... este... Que todavía no saben mucho del mundo real, ¿no? No saben mucho de la vida Y son las que son más propensas en caer, ¿no? Lo que vengo a decir sobre el tema de los organizadores de Tijuana, ¿no? Que... por ahí sí... viendo las cosas, sí hubo... eh... Personas que... que están en este ámbito que se aprovecharon de esto Y yo... yo viendo y todo este... viendo esta connotación... Sí... sí llego a la conclusión de esto, ¿no? Que... pues... que es real... Que es una... es una parte de que... Bueno, más que nada... pues saben que la comunidad otaku pues son personas muy nobles, ¿no? La mayoría... tienen... eh... no tienen malas intenciones... Ni... de hacer... eh... un caos o... Más que... el enfoque del anime de la cultura japonesa, ¿no? Pero hay personas ya más grandes, mayores... Que se aprovechan de... como de ese punto débil... De ciertas personas, más de las chicas, ¿no? Siguiendole pues la... la tendencia... pues de anime y todo ese pedo... Y pues como ellos ya están... ya tienen callo y eso... Pues empiezan ahí a... a manipularlas, ¿no? Eh... se podría decir... eh... Pero pues... viendo este caso sobre la zona cibernética... Pues también pasa lo mismo, ¿no? Eh... personas que... te hablan en el messenger y eso... eh... Este... hay una manera también de poder... este... de que te... ¿Cómo se dice la palabra? Te... te acecha, ¿no? Te... te lavan la... el coco, ¿no? Para... poder caer en sus redes... Y pues... un propósito malvado, malicioso... No... no sabemos cuál realmente sea su... su meta... Pero pues no es nada bueno, ¿no, amigos? Y... pues vamos a seguirle, ¿no? Vamos a seguirle ya. Se trata de videos con escenas inapropiadas y explícitas que involucran niños y niñas. Cada vez se ven contenidos con sexo explícito en... en los... en los cómics. O en las animaciones que ya... ya muchas son... videos. No es probable, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya los depredadores sexuales ya se están metiendo a sitios donde están los niños. De repente no falta el que manda a la liga, ¿eh? Ay, este... vean este divertido anuncio. Vean este divertido homic. Eso es lo que está sucediendo durante el encierro en casa. Pequeños aislados en sus tabletas o celulares, expuestos a la cacería furtiva de los depredadores cibernéticos. Que sean muy cuidadosos con lo que ven sus hijos. Porque no podemos dejar a los chiquitos en confinamiento o en el uso libre de las redes sociales. Así como hay tipos individuales que ellos mismos empiezan a hacer fechorías, también hay bandas de... bandas de pornografía infantil, de delincuencia organizada en este... en este tema. Es una lástima, pero sí existen y sí están trabajando. Salvador Maceda, Azteca Noticias. Yo cuando estaba... más... que me andaba yo en este pedo de la cultura de anime, teníamos el... el MySpace, ¿no? Si se uno se acuerdan, no sé si me van a decir este pedo. Esta cosa ya es del caldo, ¿no? Ya es de las cavernas. Eh... había uno... una comunidad que también eran puros perfiles de anime, ¿no? Y este... y tenía varios contactos, ¿no? Entre esos había una... Bueno, había una chica que tenía un perfil de... de una monita o... una mona china, ¿no? Y ya después yo... yo la empecé a controlar y todo ese pedo. Y pues otro... mi primo, ¿no? Y empezamos a hablarle... Eh... este... ese güey pues... Es... ese güey tenía la... la... En su... tenía computadora, él también. Pero él tenía la webcam, yo no tenía. Y dijo, oye, vamos a hablarle, pues si quieres hablarle, pues yo estaba usando ahí su computadora. Y... y se me ocurrió, ¿no? Pues vamos, voy a hablarle por este güey que ando y ya me dijo, oye, pues es que no quiero que te malentiendas. ¿Quién puede ser yo, no? Ojalá que no te vaya a desilusionar, ¿no? Pero pues ya soy mayor, ¿no? Le dijo, de ese entanto yo iba en la... Iba en la prepa, sí, apenas estaba en la prepa y... Y ya, no hay pedo, dice, no, no, no te preocupes, yo entiendo y eso. Pero pues cuando la interacción que tuvimos, yo y ella era como una persona, pues de mi edad. Y todo ese pedo. Y el caso es que ya cuando salió, este, ya me enseñó su foto primero. Pues como para que no me vaya a sorprender, ¿no? Y pues si era ya una persona ya... Bueno, no mayor, pero si como unos 20 y... Entre 22 o por ahí, ¿no? Ya, ya, ya grande. Y pues ya me dijo, ya salió ahí en la cámara y ya así, ¿qué pedo, no? WTF, ¿no? Pero si fueron como pequeñas mentirillas, ¿no? Pero pues eso fue porque nosotros éramos hombres, ¿no? Nos vale madre, ¿no? Y este... Pero pues si, hay por ahí como que... Personas que te engañan, ¿no? Imagínate si nosotros fuéramos niñas y un vato, ¿no? De 30 y hoy, tenemos 15, tú no mames, ¿no? O sea, 40, no mames. En serio se veía medio locochón, ¿no? Pero como lo que quiero entender, ¿no? Este... Si hay como una manera de que la gente se involucre en estas redes sociales para hacer algo malo, ¿no? Y pues espero que tomen conciencia también, amigos de la comunidad de otakus, anime y todo ese pedo. Para que no sean tan mencillos y pues no se dejen engañar, ¿no? Y este... Y pues también otro tema es de las personas que hacen... Suben contenido, ¿no? Este... De... No po, ¿no? Ya saben, para no decir la palabra. Incitando pues a todo este tipo de cosas invícitas, ¿no? Que no se debe de ver. Pero pues uno cuando está joven le vale... Le vale uno de un cacahuate, ¿no? Lo que haga y lo que no. Pero pues en ustedes estar... Pues en usted está hacer el bien o el mal, ¿no? Como dice el dicho. Pero pues no creo que sean tan güeyes como para andar cayendo en estas cosas, ¿no? Es lo que quiero aclarar. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video. Y pues no olviden suscribirse a mi canal. Sígueme apoyando. Ahorita, más que nada, estaré este... Mandando saludos a mis amigos. Mando saludos a Eric Tomo. A la chica del jueves. A Luis. Y a la comunidad de... De la... De Protrogameplay. De nuestro gameplay. Allá le mando saludos a ellos. Y este... También a mi amigo Blog de Kira. Muchos saludos a tus amigos. Espero que estés bastante bien. Y pues te mando un besote ya desde España. Y a mis amigos también aquí de México, ¿no? Y espero que se cuides mucho. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Y adiós. Nos vemos.